Es la reina del ajedrez argentino, se llama María José y desafió todas las lógicas, ¿no? Sí, pero lo logró porque hizo mucho, trabajó mucho y seguro que te ganó la partida. Sí, jugamos al ajedrez, no les voy a decir quién ganó, jugamos. ¿Ustedes saben jugar al ajedrez? Sí, sí. Pero una cosa es saber los movimientos y otra es jugarlo con cierta asiduidad. ¿Lo hace? Hay una asiduidad, sí, pero no me puedo comparar con alguien. Mal, tengo dos hermanos que son muy buenos ajedrecistas y he sido humillada. Son de los que sabemos los movimientos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. María José, ahora la madre es un amor, es una chica de la plata, es un amor. Tiene 24 años y tiene una historia muy curiosa porque es la campeona argentina en este momento de ajedrez. Hay un ranking, son como los tenistas, ¿viste? Que hay un ranking nacional, puede ser campeones de cada torneo. Bueno, la última campeona es ella, yo creo que va a ir por muchísimo más. Pero tiene una particularidad, tiene 24, pero ¿saben a qué edad empezó a jugar al ajedrez? A los 15. A diferencia de lo que sucede hoy con todos los deportes, incluido el ajedrez, donde los chicos empiezan a los 3. Podrían decir que es tarde que empezó esa edad. Que empezó tarde, de hecho empezó a jugar porque entró con una compañía de secundaria en un centro cultural donde estábamos jugando ajedrez, el clásico. La amiga dijo, a ver cómo es esto, y ella fue acompañada de la amiga. ¿Viste como en los castings donde termina quedando la amiga? Bueno, y le gustó. Y se enganchó. Y primero jugó de manera lúdica y después vio que se podía jugar de manera profesional. Una historia muy particular. Ella hoy se dedica al ajedrez, está casada. La casa la mantiene económicamente el marido, que es farmacéutico. Vamos a ver a Diego, otro amor de persona también. Y tienen el foco puesto 100% en el ajedrez. ¿Es posible que vos solo pienses en una cosa a lo largo de las 24 horas de tu día? Si no lo hicieran... Es muy difícil. Somos dispersos nosotros. Es muy difícil. Si no lo hicieran, no podría ser la campeona. ¿La conocemos? A ver. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy ajedrecista. ¿Te presentás así? Sí. ¿Sos ajedrecista? Sí, ahora puedo decir que soy campeona argentina. Campeona argentina ajedrecista. ¿Cuántos años tenés? Tengo 24 años. Y decime, ¿cómo parece el ajedrez en tu vida? Porque vos no empezaste de nena a los 4 o 5 años, sino de adolescente. ¿Cuándo entra el ajedrez en tu vida? Empecé en una edad más grande. ¿A qué edad empezaste? Empecé a los 15 años. A los 15 años yo conocí el juego. Me lo tomé profesionalmente a los 17. La verdad que al principio me gustaba todo lo que era el juego, que cada pieza tenga su movimiento, pero me parecía complejo. Pero no sé, tenía como una sensación de que sentía que lo podía dominar, aprenderlo, controlarlo. De eso se trata el juego, de una batalla en donde cada uno toma las decisiones con cada movimiento de cada pieza. Y yo creo que eso fue lo que me motivó ahí a introducirme en este juego. Yo salí campeona argentina sub-20. También, bueno, el año pasado fui a la Olimpiada porque llegué a estar entre las primeras del ranking nacional. Y este año salí campeona sudamericana que me clasificó al mundial y salí campeona argentina en 2023. Estás casada vos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es verdad que es tu actual marido el que te empujaba al mundo del ajedrez? Sí, él era uno de los profes que había en el centro cultural. Ah, te terminaste casando con tu instructor, con lo cual el ajedrez además te trajo un matrimonio vos. Lo pude conocer ahí y bueno, desde el día de hoy que me acompaña y me apoya muchísimo. Ella fue a unas clases y después dejó y a los 17 años me hizo una pregunta al ajedrez y ahí volvimos a estar en contacto. O sea, se conocen de adolescentes, cuando ella termina el colegio retoma el tema ajedrez, retoma la relación con vos. Exacto. ¿Y vos qué eras? ¿Como instructor de ella en un comienzo? ¿Profe o algo así? Claro, yo era un profesor ahí y le daba consejos a todos los que iban. Pero claramente ella era distinta. Se notaba la pasión, las ganas, el entusiasmo que no se ve tanto en una persona de su edad, ¿no? Era muy competitiva, le ponía muchas ganas a todos. Ya cuando empezó a ver las piezas de ajedrez ya te das cuenta en los brillos de los ojos ya como era. Que era distinta. Era distinta, sí, totalmente. ¿Cuántos movimientos adelante estás vos? Y yo calculo entre 12 y 15. ¿Entre 12 y 15? Sí, sí, sí. ¿Tienes lo que puede llegar a suceder? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, eso se hace con práctica. Por eso les digo que el ajedrez, para lograr eso, requiere mucho, mucho trabajo, esfuerzo, dedicación al juego, entrenamiento. Vemos una situación problemática, que de repente me interesa, no se interesa o de repente lo que estábamos viendo. Y a partir de ello, después vamos a lo del tema del día. Y bueno, a partir de eso empezamos el trabajo, que pueden ser finales, aperturas, medio juego. ¿Cuántas horas por día le dedicas? Y en su momento, cuando recién comenzaba, como me tenía que equilibrar con las otras jugadoras, los jugadores, le dedicaba mucho tiempo, como si fuera un trabajo, ocho horas. ¿Ocho horas diarias? Sí, cuatro horas a la mañana y cuatro horas a la tarde. Y ahora estoy entre cinco y seis horas porque también doy clases. Yo analizo las partidas de los campeones mundiales, me gusta ver match históricos y cómo fue evolucionando el ajedrez a través del tiempo. Porque las computadoras fue un boom cuando aparecieron, pero antes no había computadora. Y es increíble que hoy en día vos ponés un movimiento de uno de esos jugadores, si lo comprobás con la computadora, es el mejor movimiento. Sí, es el mejor. Y no fue hecho con Google. Y no fue hecho. Entonces ahí te das cuenta que el ajedrez humano también es muy fuerte. Hay una serie que se ve mucho en pandemia, Gambito de Dama. Yo recuerdo una escena en la que ella se va a dormir a la noche y en el techo de su dormitorio empieza a ver jugadas. ¿Te pasó alguna vez algo así? La sensación, digo, no eso. Sí, me pasa todos los días, definitivamente. Cada vez que estudio una posición la pienso mientras cocino, cuando me estoy bañando, cuando hago cosas cotidianas. Y nos pasa a todos los ajedrecistas todo el tiempo eso. ¿Sigue separado hombres, mujeres en el ajedrez? Como es un deporte mental y no físico, hay las mismas posibilidades que tenemos al enfrentarnos, no importa el género. Pero lo que sí pasa es que hoy en día visitas a un club y hay 90% hombres y 10% mujeres. ¿Cuál es una partida con tu marido? ¿Juegan a veces por jugar nada más? ¿O es entrenamiento? Y lo que pasa es que intentamos hacer todo entrenamiento. Yo ya lo superé a él en el nivel, entonces es como que preferimos dedicarnos esas horas en entrenar, en mejorar mi juego, analizar, compartir un rato de ajedrez. Es amorosa conmigo y para el ajedrez, para ella es todo. Es decir, yo me levanto para ir a trabajar a las 7 y media. Nos levantamos y lo primero que hacemos es ver ajedrez. Y yo me voy a trabajar y ella sigue entrenando y cuando llego vemos más ajedrez. Es todo el día ajedrez. Es decir, comemos, seguimos viendo ajedrez hasta que nos vamos a dormir y vemos en la tele un programa de ajedrez. La verdad que sí, me encanta y a veces digo, che, no me canso nunca, ¿qué voy a hacer? Tendría que frenar un segundo. María José es sumamente exigente, le gusta mucho, siempre juega a ganar. Es muy raro que juegue a hacer tablas, a empatar, siempre está buscando el punto. De María José me acuerdo mucho, jugando por internet y en la pandemia, me acuerdo cuando se retomó la actividad y ella empezó a venir a jugar los torneos que organizamos acá en el club. Y bueno, su progreso constante, aparte de que es simpática, es buena onda y viene a jugar. Te diría que es casi habitual del club. ¿Y te quedaste alguna vez mirando una partida de ella a ver quién era esta chica? He jugado contra ella. ¿Y? Y me gana siempre, sí, me gana siempre, sí, es una jugadora que progresa constantemente y aparte es muy lindo jugar con ella porque te gana, pero te explica por qué te gana después. Es una especie de Messi, Ronaldo, una cosa así, ¿no? Que ella siempre quiere ganar un campeonato argentino, al otro día yo quiero seguir y quiero más, quiero seguir sumando puntos. ¿Se puede vivir del ajedrez? Acá en Argentina, lamentablemente, no. Allá en Europa se podría vivir del ajedrez. Ella debería hacer una gira en Europa todos los años, pero bueno, es imposible porque poder viajar hasta allá, los pasajes, todo para nosotros es muy difícil. ¿Y tenés, María José, alguna meta, un punto al que vos querés llegar hoy? Y la verdad, en Latinoamérica no tenemos una gran maestra femenina, absoluto, digamos. Una gran maestra absoluta, no hay ninguna mujer. Y la verdad que a mí me gustaría ser la primera y abrir esa puerta para decir si se puede. Entonces yo ahora te puedo tomar la torre, pero prefiero darte jaque en alto. Qué barra. Bueno, te ganó. Lo había ya spoileado casi, tu cara lo había spoileado. ¿Qué es esto de campeón absoluto? Campeón absoluto es porque está la categoría masculina y la femenina. ¿Cómo puede ser en este siglo que todavía esté? Como son muchos más hombres los que juegan, las mujeres mismas, me contaban, prefieren mantener la categoría femenina para que no se intimide una nena o mujeres chiquitas cuando empiezan a jugar. Absoluto es, una vez que alcanzas cierto nivel, compiten entre todos. Absoluto sos campeón o campeona de hombres y mujeres. Eso significa absolutamente nada. Le ganaste a todos. Me ganó a mí, es importante lo que decía ella, viste que el ajedrez se trata de matemática pura, es anticipar lo que puede hacer el otro dentro de los cientos o miles de jugadas posibles. Gente de este nivel está 10, 12, 15 movimientos adelantados, cualquier movimiento que vos me puedas hacer. Pensar que le habrán dicho, por la edad a la que empezó, que no iba a poder y ella le hizo jaque mate al prejuicio. Me dijo, me salvó la vida el ajedrez. No sé qué hubiera hecho, a mí no me interesaba nada hasta que encontré el ajedrez. Muchísimas gracias, Rex.